Muy buenas y bienvenidos a este primer vídeo tutorial para el colegio Zeib Real de Melilla del programa Muse. Me presento, yo me llamo José, soy artista muse de danza y voy a explicaros durante varias sesiones, varios vídeos, algunas de las técnicas que uso, algunos de los ejercicios que más me gusta trabajar con los niños y vamos a aprender todos juntos mediante este tipo de vídeos. ¿Hoy qué vamos a hacer? Bueno, explicaros que siempre en los vídeos va a haber una actividad diferente pero muchas veces empezaremos igual, haciendo una especie de calentamiento o algo parecido. En este caso hoy os voy a enseñar una técnica que me gusta mucho hacer en las primeras sesiones y es que vamos a hacer un trabajo por movilidad articular, es decir, vamos a bailar porque como ya he dicho antes soy artista de danza y vamos a hacer actividades relacionadas con el baile pero en la primera actividad vamos a segmentar nuestro cuerpo, eso quiere decir que desde la mano y los dedos hasta el codo, los hombros, el tórax, la cadera, los pies, las rodillas, vamos a ir segmentándolas una a una para bailar de diferentes maneras con una canción e intentando investigar cómo bailar solamente con una pequeña parte de nuestro cuerpo. Es una actividad tanto difícil como fácil, ¿por qué? Porque es verdad que es difícil sacar mucho jugo a una parte tan pequeña de nuestro cuerpo pero por otro lado nos va a dar una herramienta muy grande para poder entender cómo se mueve nuestro cuerpo y cuáles son sus posibilidades. Así que si estás dispuesto a participar con nosotros, ¡empezamos! Bien, vamos a empezar primero investigando cómo podemos bailar con nuestra mano y para ello vamos a sacarle todas las posibilidades sobre todo al trabajo de dedos y al trabajo de muñeca. Como veis la muñeca y la articulación de los dedos pues tienen buena sinergia y por ello podemos investigar cómo podemos bailar con las manos haciendo formas con los dedos abriendo y cerrando y haciendo pequeñas olitas con la mano. Es una manera muy divertida de bailar con un vídeo ya que te da muchas posibilidades aunque parezca que la mano es bastante pequeña. ¿Veis? Yo por ejemplo estoy haciendo el aleteo de un pájaro, puedo girar la mano, abrir y cerrar los dedos, darle diferentes formas y con esto conseguiremos un efecto muy chulo. Bien, ahora vamos a investigar con el codo y el hombro a la vez que la muñeca. Para ello pues como he dicho antes vamos a utilizar nuestra articulación, la articulación de la muñeca, la articulación del codo y la articulación del hombro. La articulación del hombro podemos desplazarla hacia arriba, hacia abajo, hacia delante, hacia atrás. También podemos rotar el brazo. Todos estos son movimientos que nos van a permitir una gran amplitud de pasos y de formas de bailar. El codo podemos subirlo, extenderlo, rotar también y con la mano pues ya lo hemos hecho antes. Así que vamos a intentar investigar cómo podemos mover todo nuestro brazo. Puedo seguir jugando con los dedos, puedo seguir haciendo olas, puedo hacer el alete de un pájaro, puedo hacerlo como un robot y bailar de manera robótica. Puedo hacer pasos que sean muy parecidos. Así practico esta nueva habilidad de una forma más sencilla. Puedo añadir primero brazo, primero mano, luego codo, luego hombro y esto nos va a dar mucho juego a la hora de intentar bailar solo con un brazo. Y ahora vamos a ver qué tienen que decirnos nuestros pies. ¿Sabías que hay un estilo de danza que solamente se baila con los pies? Que se llama shuffle o por lo menos es la parte principal. En este caso investigar con los pies puede ser una forma muy divertida de bailar ya que podemos elevarlos, desplazarlos hacia un lado o hacia otro, moverlos de su propio sitio, podemos cruzarlos, de diferentes maneras y se pueden hacer formas completamente chulas para bailar. 雪ones donde口 younger lo az결 podéis hacer para bailar ya que puede ser una manera mejor Transparencia para bailar ya que puede serlles con un modelo de 1060. La fama de Bien, espero que os haya gustado este primer tutorial, como he dicho durante todo el vídeo Tenéis muchísimas maneras de investigar con vuestro propio cuerpo de manera segmentada Para que luego esto podamos unirlo en la danza global Es muy importante tener conciencia corporal de todo nuestro cuerpo Para luego tener una mejor danza y tener una mejor técnica y disfrutar muchísimo más Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en los próximos videotutoriales